Faroles, solo que no tenemos ya velitas. ¿Quién quiere llevar faroles? Faroles, vénganse de este lado, aquí hay faroles, volteen hacia donde estoy yo, dense la vuelta por favor. Compañeros, dense la vuelta de su espalda, aquí hay faroles, ¿Quién quiere llevar faroles? Faroles, aquí atrás hay faroles. Faroles. Faroles, solo que necesitamos fósforos. ¿Alguien tiene fósforos para encender las velitas? Fósforos. ¿Alguien que tenga fósforos lo vamos a comprar? Nadie tiene fósforos, nadie fuma. Yo solo le explico. Ok, los faroles también nos vamos a cuidar porque son frescados, por favor. Y vuelven. No, ¿qué es lo que lo he visto? Había unos velitos que no les pedía. Ah, no, es que no parece, no, déjenme ahí. Entonces, discúlpenme. Con permiso, permiso, por favor. Aquí hay compañeros que tiene fósforos, ahí va cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Una persona voluntaria a llevar esta carretita del sonido. Si no nos salimos, necesitamos un hombre voluntario aquí. Muy bien, miren, nos vamos a comenzar a organizar. Las autoridades de los 48 cantones, por favor, adelante. ¿Dónde están las autoridades de los 48 cantones? Vamos a esperar. Hoy la posada va a ir al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque ahí se convenció a fraguar el fraude. El primer ejemplo de fraude electoral. Con la elección de un lector que es falso, que es un usurpador. Como violaron la autonomía universitaria, estaban preparándose para hacer el fraude. ¿Qué quiere hacer el pacto de corruptos en la actualidad? Vamos a ir a pedir posadas. Todas las letras de los villancicos son letras de contenido social y político. Entonces, al estar allá, solo les quiero decir, nos vemos en diez dos partes. Voy a ir cantando y ustedes me van a seguir. Aquí tienen las letras. Oye, por cierto, que alguien nos pidió que agregáramos el burrito sabanero. Entonces, al final, ¿lo pueden ver? Pero aparece con la letra de... Dice así. Con curruchiche al mando, van dando el golpe de estado. Con curruchiche al mando, van dando el golpe de estado. Si lo ven, si lo ven, ya sin visa está. Si lo ven, si lo ven, ya sin visa está. La luz de la democracia ilumina mi sendero. La luz de la democracia ilumina mi sendero. Si lo ven, si lo ven, si lo ven, las autoridades nos guían. Si lo ven, si lo ven, las autoridades nos guían. Y así van todas las letras. Y cuando lleguemos al musá, que es el Museo de la Universidad de San Carlos, vamos a pedir posada. Y la posada va a decir así, solo para que nos ubiquemos. Vamos a dividir las letras. Unos vamos a hacer pueblo y otros vamos a hacer mazariegos. Entonces ahí vamos a decir, el tono de la posada es este. En nombre del pueblo os pido posada. Porque la autonomía mazariegos ha violado. Y alguien va a ser mazariegos y va a responder. Yo soy el usurpador del puesto de rector. Puesto por los corruptos para hacerle los mandados. Y así vamos a ir, ¿de acuerdo? Bueno. Comenzamos a avancar. Y por supuesto, aquí Luis Pacheco nos va a dar mensajes también. Vamos pues. Aquí va ya la posada. Que suenen los instrumentos. Que suenen las pincinas. Que suenen las luces. Que suenen las luces. Que suenen las luces. Salimos a ir a la defensa de calle hasta la novena avenida. En la novena avenida tomamos, creo que los tres cabines. Para que no nos salgan las autoridades. Los dos caminos. Para que no nos vayan a apropiar las motos. Que ya con otras posadas no están fáciles. Y entonces vamos a ir. Y en la novena avenida nos permitimos ayudar. Como al pueblo no le dan cortada. Estas instituciones corruptas. Pero lo veremos de nuevo acá. Así ayudar. Con el estado de los jóvenes. Como al pueblo no le dan cortada. Estas instituciones corruptas. Pero lo veremos de nuevo acá. Así ayudar. Con el estado de los jóvenes. Que se les guardiando el mundo. Que luego. Que bajo latez. Que ya se Jenna. hoy al Museo de la Universidad de San Carlos, porque en la Universidad de San Carlos ahí se inició el intento de un fraude. Ahí se hizo una violación de la economía universitaria cuando se inició de forma, anójala, a un vector que ahora está sirviendo para criminalizar a los estudiantes y a los estudiantes. Incluso, con un caso con el que le quieren quitar la inmunidad al dinamio electoral que fue ganador de la que le hicimos, todo por hacer un fraude en la universidad. La universidad pública, pagada por el pueblo, el pueblo que la mayoría no llega a terminar los estudios de primaria, como el pueblo maya, el pueblo pública, el pueblo garícola, y los pobres también. Con los impuestos del pueblo, el 1% de la población que estudia la Universidad de San Carlos, debería de estar devolviendo con servicio, con investigación, con intención y docencia, todos los estudios gratuitos que recibe la universidad. Pero estamos viendo ahorita testigos de un fraude que se hizo la Universidad de San Carlos, que fue el primer ensayo para realizar el fraude, y ahora quieren robar nuestros votos y nuestras elecciones. Por eso las autoridades indígenas, hoy dirigidas por los 48 candidatos, que se presentó a la universidad. Salimos con esta posada por la democracia para exigir. Vamos a decir, la Universidad de San Carlos no tiene rector. La Universidad de San Carlos no tiene rector. Y vamos a defender la democracia. Bueno, a la izquierda, por favor. Paremos un tráfico ahí. Vámonos a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda. Ahora, el primer capito que está acá, por favor. No salís a los jueces en el río. Pero mira cómo roban todos los corruptos. Pero mira cómo roban con tanto descaro. Roban y roban y vuelven a robar. Del presupuesto público nada van a dejar. La desconsuelo golpita. Y por el futuro también. Quieren robar nuestros votos. La democracia rompe. Pero mira cómo roban con tanto descaro. Roban y roban y vuelven a robar. Del presupuesto público nada van a dejar. El pueblo ya no aguanta. Tanta impunidad. Por eso ya se levanta. El pueblo va a triunfar. Pero mira cómo el pueblo desprende la democracia. Pero mira cómo lucha Guatemala. Lucha que lucha y vuelve a luchar. Que el pueblo siempre unido por la patria vencera. Lucha que lucha y vuelve a luchar. El pueblo siempre unido por la patria vencera. Bueno. ¿Te gusta la que la cante con mi padre? ¡Sí! 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 Allá me quedé solo con una y él lleva mal. Por allá hay otro compañero que tiene. No. No hay. No hay rana. 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 ¿No hay rana? No hay rana. ¡Arriba, Concordia! ¡Vamos, Concordia! ¡Vamos, Concordia! Démosle de nuevo a los peces en el río Una, dos y tres Pero mira como roban todos los corruptos Pero mira como roban con tanto descaro Roban y roban y vuelven a robar Del presupuesto público nada van a dejar La desconsuelo golpista Y su coruchucho también Quieren robar nuestros votos La democracia rompe Pero mira como roban todos los corruptos Pero mira como roban con tanto descaro Roban y roban y vuelven a robar Del presupuesto público nada van a dejar El pueblo ya no aguanta Tanta impunidad Por eso ya se levanta El pueblo va a triunfar Pero mira como el pueblo defiende la democracia Pero mira como lucha Guatemala triunfada Lucha que lucha y vuelve a luchar El pueblo siempre unido por la patria vencera Y así decimos El pueblo unido ¿Por qué lucha el pueblo? Por la democracia ¿Por qué lucha el pueblo? Por la democracia Esta es la posada Por la democracia Dirigida hoy por los 48 cantones Dirigida por las autoridades ancestrales Que se dirige hacia el Museo de la Universidad de San Carlos Y va luchando por la democracia Para pedir que se respeten los votos Que no haya un fraude electoral Que no haya un golpe del Estado Y es el intento de golpe como el toco La democracia El pueblo va a ser imposada Y una posada para que se creen En la calle de la democracia Oiga, tenme más letras si quieren Tenme más letras ¿Qué les parece si damos ahorita La de campana sobre campana? Que es el que está en nuestro rostro Dupenado, la democracia Si dices es al nuestro rostro Si dices a cada uno De creas de la pena Mundial Mire, ale, ale, pecaban a caray Aquí hay más letras Nuestros votos caerán, todos nos caerán, la vergüenza probarán, caerán, nuestros votos caerán, y los votos caerán, la vergüenza probarán, las autoridades indígenas la luchaban dirigiendo, por nuestros votos luchamos, la democracia cuidamos, caerán, nuestros votos caerán, uno a uno caerán, la vergüenza probarán. Que vayamos más despacio, un poquito más despacio, vamos despacio. El anda, va muy atrás, entonces el anda, pongámosla, pero no, yo creo que las autoridades primero y el anda después. Primero las autoridades, primero las autoridades. Ahí vamos, ahí va de bien, muchas gracias. Primero las autoridades, compañeros, gracias. Vamos, pues, sigamos despacito. Bueno, vamos de nuevo, campana sobre campana, ¿les parece? Vamos, pues. Galicia. Sin visita, sin visita, los corruptos. Sin visita, cada uno, esperando a la ley marxistas. ¿A dónde van a parar? Caerán, los corruptos caerán, uno a uno caderá, las vergüenza probarán, caerán, los corruptos caerán, La fuerza aprobará, la fuerza aprobará, las autoridades indígenas. La lucha va a vivir, por nuestro poder luchamos, la democracia cuidamos. Caerán, los corruptos caerán, uno a uno caerán, la fuerza aprobará, caerán, los corruptos caerán, uno a uno caerán, la fuerza aprobará. Gracias. Que son de los chinchines, que son de las tortuguitas, que son de los instrumentos. Aquí va la posada del pueblo, la posada del pueblo dirigida hoy por los 48 cantones por las autoridades indígenas, quienes nos han enseñado cosas a luchar para defender la democracia. La hoja número 3 tiene otro cántico, que dice alegría por doquiera, dice así. Alegría por doquiera, la 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 la, que era para los pueblos, la 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 la, cuando hay pactos de corrupción, la 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 la, hay amor derrotado, la 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 la, por los niños del futuro. La hoja número 3 tiene otro cántico, la 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 la, a la 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 la, cuando hay pactos de corrupción, la 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 la, cuando hay una actividad, la 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 la, cuarta hora de embargo, la 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 la, cuando, hay aunque at Chambella. Por justicia lucharemos, la, 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 la Cuando el pueblo veremos, la, 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 la Que lucharán y para, la, 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 la ¿Logamos otra vez? Sí, 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 sí Alegría por su tierra La, 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 la Pero vamos a ponerse la moto Otra vez, disculpen Una, dos, tres Alegría por su tierra La, 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 la Era para los pueblos La, 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 la La, 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 la Alamos de rosado La, 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 la Como un niño del futuro La, 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 la Fuera a todos los corruptos La, 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 la Por nuestro bienestar La, 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 la Que respeten nuestros votos La, 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 la Viene nueva democracia La, 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 la Por justicia lucharemos La, 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 la Todos los pueblos Venceremos La, 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 la Esta lucha ya no para La, 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 la Esta es la forzada de la democracia La forzada del pueblo que sigue forzada Hoy dirigida por las autoridades indígenas Los 48 cartones Quienes nos están enseñando Cómo defender la democracia Quienes desde Desde la primera vuelta Comenzaron con acciones legales Y el 2 de octubre Colocaron un plantón Que lleva ya casi ocho días Para defender la democracia Ante el intento De un golpe de Estado Que el pacto de corruptos quiere hacer Hoy nos dirigimos Hacia el museo de la Universidad de San Carlos Porque ahí fue el intento El primer intento De golpe de Estado De un fraude electoral Y vamos a pedir gozada Para que se respete la autonomía Universitaria Pues Tenemos al niño alta Por favor, se animan Ahí siguen, ahí está Vaya, perdíseme El camino que lleva La corrupción Va destruyendo miles de dilatia La democracia La democracia Se hoy quiere robar Y nuestros votos Desconocer La injusticia reina De la nación Batalla Los pueblos juntos Vamos a luchar Nuestra voz Nunca silenciada Al pacto de corruptos Vamos a vencer Y la violencia Y la violencia Nunca va a aceptar Oye, consuelo Renuncia ya Ya deja de jugar Con la impunidad Justicia y verdad Ahora, ahora Corrutice Corrutice De calla de prueba Intente seguir A gente Se busca Con la vergüenza De la nación Si un país Quiere ya Nuestro voto Fuiste a robar Para montar Un caso de fraude Electoral Pero el pueblo En las calles está La democracia Va a defender La esperanza Va a renacer En la nación Le damos otra vez Para que se nos quede Le damos otra vez Van a disfrutar Que no desdaliadas Pero ahí vamos Ay, déjenme tomar aire A la una A la dos Y a la tres El camino Que lleva La corrupción Va destruyendo Miles de Mil De la nación La democracia Se quiere La democracia La democracia Reina En la nación Va a callar Los pueblos Juntos vamos a luchar Nuestras voces Nuestras voces Nunca silenciarán Al pacto de corrupto Vamos a vencer Si la violencia Y la violencia Nunca va a aceptar Oye, consuelo Renuncia ya Ya deja de jugar Con la dificultad Con la dificultad De verdad Con la dificultad Esa caja de estrella Esa caja de estrella De perseguida Gente que juzgaré Con la defensa De la nación Ningún país Que ella No va a aceptar Nuestros votos Quisiera robar Para mostrar Un pacto De la nación Electoral Pero el pueblo En las calles Está La democracia Va a defender La esperanza Va a renacer En la nación Otra vez Ese último pedacito La esperanza Va a renacer En la nación Y ahorita Le voy a dar la palabra Un momentito Por primera vez Aquí al presidente De los 48 cantones Un gran aplauso De Luis Pacheco Gracias por esta actividad Otra forma de manifestación pacífica Luchando por la defensa De la democracia Para que se respeten Nuestros votos Aquí en esta Acoplación de letras A la fecha navideña Pues pedimos Principalmente Que renuncien Ya a esos corruptos Que dejen de estar tentando A la población Que claramente Estamos manifestando Nuestro descontento Y que seguimos En resistencia Que nosotros Solo estamos luchando Por la democracia Para el pueblo De Guatemala No para un pueblo No para un pueblo Para la ciudadanía Y también llamamos A la conciencia A todos aquellos Que nos ven A que se sumen A que se manifiesten De diferentes maneras A que demostremos Que luchar por la democracia No es un delito Es defender Un derecho inherente Un derecho Que todos tenemos Para vivir Y tener una plena convivencia Agradecemos Aquí a Carmen Agradecemos A Néstor Y a todos aquellos Que nos acompañan Ahorita Porque Vuelvo a repetir Esta manifestación Es histórica Es primera vez Que lo hacemos De esta manera En esta fecha Y demostramos La unidad De los diferentes sectores Para que así también Pedimos Que tiene Dios En su corazón Renuncie Y le pedimos La renuncia Nuevamente Y eso no es malo Es decir Perdonen por haber Testado la democracia Pero aquí está Mi carta de renuncia Y nos veremos Hasta pronto Hasta nunca Pero nosotros Aquí estamos presentes Como 48 cantones Que seguimos En la resistencia Y seguimos En la lucha Y que la población De 48 cantones Está al pendiente Y está siendo observadora De lo que pueda tomar Porque ahora Solo estamos Unos cantones Pero cuando 48 cantones Se levantan Viene Mucha gente Y si no hemos traído Toda la población Es porque Solo queremos Demostrar Que la población Está venida A los demás pueblos Nos motivamos A los diferentes sectores A los mercados A los otros sectores Y a todo el sector empresarial A la que se manifieste Y que se quiera manifestarnos Para este caso Muchas gracias Según la 48 cantones ¡Viva! 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 Vamos a ir a tomar A la moriradita Con cuidado Porque es una vida Muy sorprendida Vamos a esperar un poquito A fijarnos el majo Y ahí tomamos la caja Que estamos buenos Que estamos buenos Para tomar las cajas ¿Otra vez más chicas? Noche de paz Noche de amor Las familias no se están Porque llamas ley Y el golpe va a dar Con sus novios Se quieren robar La democracia Gracias que aquí me quedan A través del MP Noche de paz Los dos carriles por favor Para que no nos atropeen Noche de paz Noche de amor Los pueblos queremos ya Sin violencia Ni impunidad Sin violencia Con libertad Y justicia También Sea la impunidad Que nuestra lucha También Noche de paz Noche de amor Esperamos ya tener, con verdad y justicia real, mayas sin catarifunas, y los mestizos también, hasta justicia lograr. ¡Suscríbete al canal! Hemos estado dirigiendo la defensa por la democracia casi ya por 80 días en el plantón en el Ministerio Público con diversas acciones. Hoy nos dirigimos hacia el Museo de la Universidad de San Carlos porque la Universidad de San Carlos inició el experimento de fraude. Inició el experimento de hacer una elección fraudulenta y eso lo quieren repetir a nivel nacional. Por eso es que esta posada va de defensa de la democracia. Bueno, la última hoja, esta es de chilera, con mi burrito sabanero dedicada a Corrucchiche. Corrucchiche al mando, mandando el golpe de estado. Corrucchiche al mando, mandando el golpe de estado. Si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven, ya sin vista está. La luz de la democracia ilumina mi sendero, la luz de la democracia ilumina mi sendero. Si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven, las autoridades no guían. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, corrucchi, corrucchi. Corrucchi, corrucchi, corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. Corrucchi, 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 corrucchi. La seguridad es indígena, ilumina mi sendero, la luz de la democracia ilumina mi sendero. Si nos ven, si nos ven, luchando vamos, si nos ven, si nos ven, luchando vamos. Con los pueblos vamos, todos guardando nuestro gozo a consuelo y judío. Si nos ven, si nos ven, luchando vamos, si nos ven, luchando vamos, si nos ven, luchando vamos. Panamá 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 ¿Qué dice? ¡J unfinished! ¿Good idea ¿Me damos otra vez para que se lo venga? Veamos ¿Cómo va a tomar él? esa es la votación que la democracia decía por las autoridades ancestrales que ha sido las más ventajosas quienes están defendiendo la democracia y nuestros votos en el cantón del MPI vamos de nuevo con mis bonitos sabaneros con curruchiche al mando van dando el golpe de estado a la una, a las dos y a las tres con curruchiche al mando van dando el golpe de estado con curruchiche al mando van dando el golpe de estado si lo ven, si lo ven ya se invita a esta si lo ven, si lo ven ya se invita a esta la luz de la democracia ilumina mi sendero la luz de la democracia ilumina mi sendero si nos ven, si nos ven las autoridades nos guían si nos ven, si nos ven las autoridades nos guían si nos ven, si nos ven si nos ven, si nos ven apúrate mi pueblito la de la gran claridad si nos ven, si nos ven las autoridades nos guían si nos ven, si nos ven las autoridades nos guían las autoridades nos guían si nos ven, si nos ven, si nos ven las autoridades nos guían las autoridades nos guían si nos ven, si nos ven, si nos ven la luz de la democracia ilumina mi sendero si nos ven, si nos ven nunca lo vamos con los cuatro pueblos vamos todos desguardo con los cuatro pueblos vamos todos desguardo nuestro voto a consuelo y cubo que sonar las autoridades nos guían si nos ven, si nos ven la democracia al defender si nos ven, si nos ven la democracia al defender proquí, 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 proquí proquí, 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 proquí coquí, proquí, ja buenos su cuerpo, pueblo tal aporte a defender ¿Qué son ahora los ticines? ¡Oh! ¡Ya están todas! Ya están cerca de la Universidad de Santiago Bueno vamos a volver a la primera sesión y la segunda la que dice pero mira como roban los corruptos la respuesta es en el río eso sí les gusta ¿no? ¿Qué tal? Pero mira como roban los corruptos pero mira como roban los tantos descaros roban y roban y vuelven a robar el presupuesto público nada van a dejar la desconsuelo golpita y su juicio también y el roban nuestros votos la democracia romper pero mira como roban todos los corruptos pero mira como roban con tanto descaro roban y roban y vuelven a robar el presupuesto público la democracia lucha lucha que lucha lucha y vuelve a luchar lucha que 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 lucha y vuelve a luchar Y aquí vamos, resistiendo, luchando. Le vamos otra vez a mira cómo van los corruptos. Le vamos otra vez. Pero mira cómo roban todos los corruptos. Pero mira cómo roban los pactos de Estado. Roban y roban y vuelven a robar. El presupuesto público nada van a dejar. La desconsuelo hoy quita. Y sus corruptos también. Quieren robar nuestro don. La democracia rompe. Pero mira cómo roban todos los corruptos. Pero mira cómo roban los pactos de Estado. Roban y roban y vuelven a robar. El presupuesto público nada van a dejar. El pueblo ya no aguanta. Tanta impunidad. Por eso ya se levanta. El pueblo va a triunfar. Pero mira cómo el pueblo defiende la democracia. Pero mira cómo lucha Guatemala. La participará. Y mucha que lucha y vuelve a luchar. Y pasa que el pueblo siempre unido. Por la paz de abendsera. Y mucha que lucha y vuelve a luchar. El pueblo se reunió con la Pasea Vecera. Bien, llegamos ya al Museo de San Carlos, donde estamos conocidos a mano derecha, compañeras de la marca, ahí es la entrada del Museo de San Carlos. Este museo fue la antigua facultad de derecha. Aquí estudiaron inicialmente los abogados de cestes divinos de este país. Pero luego se refirió con ustedes. Aquí se iba a fraude electoral porque aquí se iban los líderes por viejos de los universitarios para evitar que los electores se convierten aquí al rector Villarrojito. Aquí inició el fraude de la Universidad de San Carlos, que luego se convirtió y que ahora tiene a un defraudio en el Estado. Aquí el pueblo va a ser enfrentado. Aquí el pueblo, con esto, provocado por la democracia, va a ser enfrentado. Así que se puede hacer que el pueblo se le quede. ¡Para ver su feo! 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 Vamos a hacer ese mismo. El pueblo dice. Necesito luz aquí. Gracias. En nombre del pueblo os pido posada, porque la autonomía Mazariego la ha violado. Y Mazariego va a contestar, yo soy el usurpador del puesto de rector, puesto por los corruptos para hacerle los mandados. Y el pueblo va a decir, no seas tan descarado, con vos fue el primer ensayo, del fraude electoral, nuestra querida Zara. Mazariego responde, a mí no me importa eso que quiere, que por eso quise acusar. A mí no me electo, para quitarle la inmunidad. Y el pueblo responde, fuera usurpador, el pueblo no te quiere, ya deja de perseguir a docentes y estudiantes. Y Mazariego responde, vaya a enseñar un solo, deje de molestar, que nosotros seguimos con nuestro plan de maldad. Y luego viene una música más alegre, donde todos cantamos y dicen, la universidad pública defendemos, defendemos, porque después lo es. Ya vendrá la democracia, democracia, que vendrá, los corruptos caerán, caerán, el cambio llenará, Guatemala florecerá, Guatemala florecerá. Bueno, ese fue el ensayo, ahora lo vamos a cantar todos y todas. ¿Quieres una letra? Si alguien nos quiere letras, aquí hay. Bueno, así que en este momento hemos llegado ya al museo de la Universidad San Carlos de Guatemala. Aquí es donde llegará nuestra posadita el día de hoy. Posteriormente iremos de regreso al Ministerio Público en el barrio Jerónimo. ¿Qué van a ayudar a dirigirla de Mazariego? Bueno, paro de repartir porque si no, no canta. Va, comenzamos. Compañero último, ya no reparto. Bueno, ahora sí. Entonces, el pueblo, comenzamos. En nombre del pueblo, oh, pido por sana, porque la autonomía, Mazariego está violado. Mazariego, yo soy el ocupador del pueblo, oh, pido por los corruptos, para que me lo pasaron. Bueno, el pueblo dice, ya no seas tan descarado, con vosco imprimir ensayo, de fraude electoral, con nuestra querida oscar. Vamos juntos. A mí ya no me importa, por eso quise acusar, para que me lo pasaron, para que me lo pasaron, para que me lo pasaron. Mazariego, fuera usufador, el pueblo no te quiere, ya deja de perseguir, a docente que estudiaste. Mazariego, fuera usufador, el pueblo no te quiere, ya 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 no te quiere. Los corruptos caerán, el cambio llegará, el cambio llegará, Guatemala florecerá, Guatemala florecerá. Muy bien, ahorita vamos a dar dos palabras. Una, a una representante del movimiento San Carlito, y después, por supuesto, a Luis Pacheco, presidente de los 48 cantones, para que demos un mensaje. Entonces, aquí la compañía, Lizieta Aguilar, representante de la comunidad San Carlito. Buenas noches, aquí venimos a un lugar simbólico, porque aquí empezó una lucha cuando nos robaron la universidad. En las elecciones, en las que no se nos permitió entrar, y que unos electores valientes nos atrevimos a parar ese día. Y fue en este lugar cuando tomamos el MUSAC, para poder seguir luchando por la universidad. Lamentablemente, esta impunidad, son unos cínicos, y la ley se la han pasado como papel toilet, y continuaron con el robo. Y para nosotros, eso fue un laboratorio de lo que pretendían hacer con las elecciones nacionales. La lucha se siguió por los muchachos, las tomas, pero gracias a Dios ahora nos hemos unido, porque fue la falta de unión y falta de fuerza la que no nos permitió recuperar la universidad. Un ladrón, un corrupto, un mediocre, que no merece ser rector, al igual que todos los que lo acompañan en el Consejo Superior Universitario, están acabando con la educación superior de Guatemala. Nos están limitando, porque esa es la universidad del pueblo para el pueblo, y la están destruyendo. Es algo que es urgente recuperar, también al momento de recuperar la democracia. Y no olvidarnos que la universidad tiene demasiadas representaciones y peso político, que los politiqueros lo han usado para tomar el poder y poner a todos los ladrones ahí. O sea, la universidad es importante por los 67 puestos de poder que tiene, y por ser la escuela, ser la universidad del pueblo y para el pueblo. Entonces, aquí le pedimos a Dios y le pedimos al pueblo que nos devuelva la universidad y que nos dé la fuerza de recuperarla. Y que lo escuchen más. Muchas gracias. Suena y ahora la palabra, Luis Cepo, presidente de los políticos de San Carlos. Y viva el pueblo de Guatemala. ¡Viva! Todos estamos unidos por la defensa de la democracia. Lastimosamente, muchas instituciones, y no solo la Universidad de San Carlos, sino muchas, están cooptadas. Pero creemos que es un buen momento para pedir este nacimiento de Jesucristo en estas personas corruptas. Claramente nosotros que tenemos esa fe cimentada en Dios, y que Él ha sido nuestro primer aliado, esto se va a lograr. Pero que no sea solo en este momento, que no sea solo hoy, solo mañana, o hasta el 14. El 14, que esto tiene que seguir de aquí en adelante, porque no solo es el hecho de llegar al 14. Significa los cambios que nosotros queremos a futuro. Y exigir también que se respete el derecho de todos. Y nosotros, como lo hemos dicho, únicamente estamos haciendo esto por nuestros hijos. Estamos velando por la democracia, porque ya estamos cansados de tanta corrupción. Claramente la única escuela superior también está cooptada, viendo intereses muy espurios. Nosotros también estamos preocupados por eso. Pero cuando también nosotros venimos y pedimos que se sumen, pedimos a todos los estudiantes conscientes y consecuentes de la lucha, a que se unan, a que se sumen. No creo que todos los profesionales aquí presentes sean los únicos. Han de haber más y que no sean temerosos, porque realmente nos están trabajando psicológicamente con el temor. Porque creo que si estamos unidos como pueblo, no van a poder contra nosotros. Porque no estamos haciendo ningún delito. Defender la democracia no es ningún delito. Defender una autonomía tampoco es delito. Entonces nosotros, como 48 cantones, seguimos en la resistencia. Seguiremos, porque es una lucha que traemos de más de 200 años, que tal vez muy pocos lo conocían, pero que ahora se dan cuenta de la legitimidad de la lucha, de que nosotros siempre hemos defendido por el bien común de todo el pueblo. Porque muchas veces se desconoce de eso. Y lastimosamente eso ha afectado. Igual que la lucha de la universidad, a veces desconocemos del por qué está luchando. Pero nosotros felicitamos aquí a ustedes que han tenido ese valor de estar aquí. Y créanos que nosotros también seguiremos. Y buscaremos esa defensa. Y como dice la última estrofa, Guatemala florecerá. Porque eso va a suceder. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva Guatemala! Y agradecerle a todos los sectores nuevamente, a los mercados, a las diferentes zonas, a los siete pueblos, y a todos los pueblos que se han sumado a esta resistencia. Y que esto, nuevamente lo repito, es histórico. Estas posaditas en defensa de la democracia son históricas, y que son muy buenas para manifestar nuestro descontento. También agradecerles a la Policía Nacional Civil que están resguardando de nosotros, que como pueblo también están sufriendo. Están aquí parados, sufriendo este frío, estas inclemencias, con honorarios y con sueldos bajos, porque todos se lo roban. Créanos que esta democracia es para ustedes también. Es para una mejor calidad del servicio que ustedes prestan. Porque ustedes se merecen buenos vehículos, buenas prestaciones laborales, buen equipo, buenas camas, buenas habitaciones, una infraestructura buena. Porque ustedes son los que están cuidando a la población. Y a veces da tristeza ver a los vehículos, que a veces hay que empujarlos para que caminen. Que ustedes tienen que poner de sus bolsas para arreglar los vehículos. Eso no es justo. No es justo porque también nosotros nos debemos a ustedes porque ustedes son nuestra seguridad. Porque ustedes también son Guatemala. Les agradecemos bastante que estén resguardando, que estén coordinando allá en las calles. Porque la verdad que hay gente que está descontenta y que no ha comprendido la defensa de la democracia. Y dicen, ¿en qué me afecta? ¿En qué me va a afectar si llega otro gobierno en un golpe de Estado? Se nota que no saben de historia. Se nota que no tienen un análisis amplio. Porque esta afectación es grande. Ya lo vimos con un presupuesto y vemos cómo ha subido los montos y los porcentajes de la deuda pública. Es increíble, pero la afectación es grande. Y si nosotros no lo detenemos, créanos que vamos a sufrir más y nos conformaremos al seguir viviendo en lo mismo y que un grupito se siga enriqueciendo a nuestras costas. nos animamos a seguir adelante. ¡Que viva 48 cantones! ¡Que viva los pueblos originarios! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva toda la democracia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que viva la lucha de las autoridades ancestrales! ¡Que viva! Muy bien. Aquí, la puerta está cerrada. No le dieron posada al pueblo. Porque la autonomía se la robó Mazariegos el usurpador. ¡Uuuh! ¡La pula el usurpador! Entonces, como no le dieron posada al pueblo, volvemos a casa que es el plantón de la resistencia en el Ministerio Público. ¿Cuál es la ruta que vamos a tomar? Vamos a llegar a la esquina y vamos a cruzar a mano derecha sobre la novena calle. Luego, vamos a cruzar sobre la décima avenida que es un poquito menos transitada que la doce porque la doce está más transitada. Vamos a irnos recto toda la décima avenida hasta la trece calle. En la trece calle bajamos hacia el Ministerio Público. Entonces, en la esquina vamos a ir recto una cuadra nada más y luego cruzamos a mano derecha en la décima avenida. Así que, por favor, nos vamos a organizar la manta adelante, luego las autoridades indígenas y después el anda. Por favor, antes, otros cuatro voluntarios para poder cambiar turnos para llevar el anda. Hagamos turnos para llevar el anda. Otros cuatro voluntarios para llevar el anda. Bueno, bueno, buenas noches ya a todos ustedes. Aquí estamos nuevamente en cámaras luego de, en el primer recorrido haber encargado o nos encargamos de tocar la famosa tortuguita que acompaña pues a las posadas. Vamos a ver si podemos enfocar un poquito por acá. Bueno, ahora sí, vamos, vamos a iniciar el recorrido de vuelta al MP, así que estamos nuevamente acá en cámaras de 48 cantones oficial y entonces es un gusto volver a compartir con ustedes acá en cámaras. Vamos a continuar, saludos aquí al alcalde Francisco Chunuz de Tres Coronas que está contento aquí participando en la posada ¿cómo está alcalde? Buenas noches al pueblo de Totonicapán a todas las comunidades que conforman 48 cantones pues desde acá de la ciudad capital estamos participando en una de las posadas por la dignidad y por la defensa de la democracia queremos aprovechar este espacio agradecer a todos quienes han se han sumado y quienes han estado siempre en actitud de resistencia Muchas gracias bueno han sido las palabras del alcalde Francisco de El Paraje Tres Coronas y pues gracias a ella señor Marita Becker gracias ahí hicimos lo que se pudo igual a Gabriela García muchas gracias mi estimada hermana saludos cordiales bueno y aquí seguimos entonces en este momento en la cuadra pasando justamente frente a el Congreso de la República para que vean tenemos incluso acompañamiento de los caninos que están también felizmente en esta en esta posada por la dignidad y la justicia caminando hacia la Guatemala distinta que anhelamos dice Praí y bueno entonces estamos felices estamos contentos por estar en esta posada que es organizada por los diferentes pueblos indígenas pueblos originarios de Guatemala en esta ocasión le correspondió a 48 cantones y pues la posada quiso llegar al museo de la USAC sin embargo gracias al fraude de más zariegos la posada debe regresar a su lugar y dicen que es el ministerio público en Gerona saludos ahí hasta San Juan Cochal dice por ahí y bueno créanme que acá el ambiente está muy bueno acá pues tenemos instrumentos chinchines tortugas faroles villancicos que han sido ambientados para la coyuntura que se está viviendo diferentes pueblos que están apoyando también ahí pueden ver ustedes a las diferentes personas que han que están apoyando que están apoyando a a esta posada entonces estamos acá bueno vamos a ver si podemos ubicar nuestros micrófonos pasamos ya a la calle de la universidad y vamos a cruzar en este momento sobre la novena calle estamos en este momento es increíble como se ven aquí las calles vacías saludos ahí a Carla Love a Carlos Guinea que nos ve desde Chuchimal y a Flavio Maker Maquin desde la zona reina Ospantán Quiché bueno estamos un poquito a la espera de nuestros micrófonos para poder hacer un par de entrevistas por ahí porque ya por los cánticos no va a ser posible escuchar que no se termina con la patria vencerá la vamos a cantar despacito la de Blanca Navidad la noche en Navidad es fuerte la democracia depende la paz pronto vendrá los corruptos pronto caerán no se termina la noche en Navidad siento que con los pueblos somos más y tendremos vida bueno ahora sí ahora sí no sé si me escuchan tenemos venga audio por acá espero que me escuchen si alguien me ayuda ahí a confirmar si ya tenemos audio lo que pasa es que a veces los micrófonos nos traen un poquito y pues a veces nos va el audio si se escucha bien ok excelente gracias ya con un par de personas significa que estamos bien entonces vamos entre las primeras entrevistas que vamos a tener en este momento vamos a escuchar ahí el saludo del presidente de 48 cantones don Luis Pacheco pues a todos los que nos visualizan de Totón y Capán a los que nos visualizan en el extranjero un saludo cordial de parte de la junta directiva de 48 cantones esta es otra actividad que se está llevando juntamente con los pueblos indígenas con el apoyo de las diferentes coordinaciones en defensa de la democracia es otra forma de manifestación histórica histórica porque nunca se había hecho y menos de noche agradecemos a todos los vecinos de Totón y Capán que hoy están en turno que se han hecho presentes pues créanos de que a ustedes nos debemos no es por nosotros sino que ustedes nos han pedido y nos han encargado esta obligación y la estamos terminando con todo honor y con todo orgullo y con la frente en alta aunque se especulen rumores de que uno ya está vendido de que uno ha hecho no, eso no es cierto nosotros seguimos aquí con la junta directiva con el consejo de alcaldes y seguiremos en la defensa de la democracia hasta entregar nuestro cargo y lo haremos con todo honor en representación de mi comunidad en representación de 48 cantones de Totón y Capán y que se ha vuelto una representación nacional agradecerle la unión de todos los pueblos agradecerle a toda la unión de los pueblos Sololá San Cristóbal Parlamento Xinka Ixiles Chichicastenango y todos aquellos que se han sumado también agradecerles a los diferentes mercados a las diferentes zonas a los diferentes sectores privados que no se han respaldado pero pedimos que se sigan manifestando manifestando el respaldo a la defensa de la democracia por el bien y para el bien del pueblo de Guatemala deseando las felices fiestas navideñas que Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros y que mantengamos esa unidad de esa convivencia en familia y les pedimos que el 24 antes del nacimiento de Jesús o cuando Él nazca oremos y nos unamos a esa hora pidiendo que Diosito nos siga bendiciendo y que logremos defender nuestra democracia y que este cambio sea para el bien de Guatemala y desearles felices fiestas de fin de año que Dios los bendiga a cada uno y que sus propósitos se cumplan pero que sean propósitos para bien para el bien de todos para el bien de la familia y para el bien de toda la población de Guatemala muchas gracias saludos y bendiciones bueno entonces esas han sido las palabras del presidente de 48 Cantones tenemos por acá también a nuestro alcalde de la Concordia una de las comunidades que también ha estado en apoyo y bueno ha sido uno de los alcaldes que también estuvo acá en la ciudad capital durante los días de resistencia pacífica ¿cómo está alcalde? bienvenido cuéntenos un poquito cómo está viviendo el ambiente acá en Guatemala cómo está el asunto por acá y de paso pues un saludito al pueblo de Toto y claro a la Concordia un saludo especial a la a Totonicapán que nos están viendo también a los que nos están viendo en la Concordia saludos especiales aquí estamos aquí en la capital viendo participando en la procesión de hoy que llegamos al museo de la Paranifa universitario donde realmente ahí también comenzó se gestó el fraude ya con el rector fraudulenta Mazariegos y estamos viendo esta participación es otra forma como demostrar a los corruptos la participación del pueblo estamos en esto es para demostrar a la población también de que la manifestación es pacífica como lo que estamos viendo hoy la posada es demostrar que el pueblo es un pueblo creativo para hacer demostrar a los corruptos la forma como decir basta ya de la corrupción basta ya de hacer todo lo que han hecho basta ya de un presupuesto que han pensado más en las ONGs que han pensado más en ellos y el presupuesto alto que han dejado directamente al MP y donde han quitado a salud le han quitado a la educación esta gente nos están dejando quizá en una miseria porque si nosotros necesitamos ir a un hospital tenemos que pagar nuestra medicina y esto viene a mi mente una frase que escribió un gran escritor Pablo Neruda podrán cortar todas las flores pero no podrán quitarnos la primavera queremos demostrar que nunca van a poder quitar la primavera para Guatemala podrán cortar todas las flores pero no podrán quitar nuestra primavera ya la primavera va a llegar y queremos demostrarles a los pueblos de que la primavera de Guatemala pronto va a llegar con esta lucha con esta demostración estamos demostrando que queremos una primavera para Guatemala queremos demostrar a través de estos gestos como la posada como otras actividades que se están realizando como la resistencia pacífica que llevamos ya 81 días de resistencia desde el 2 de de octubre hasta la fecha llevamos 81 días gracias también al pueblo de Guatemala gracias también a nuestros hermanos de Toto que nos han respaldado en esta lucha los 20 días de bloqueo pues eso muestra de poder demostrar ante el mundo también de que con una resistencia pacífica se puede lograr los cambios agradecemos también a los futuros autoridades de Totonicapán para continuar también con esta lucha animarlos al mismo tiempo de seguir con esta resistencia para que así podremos ver una Guatemala próspera una primavera que realmente podemos llegar a mencionar nuevamente Guatemala país de la eterna primavera muchas gracias por esto y animarlos a todos que viva Guatemala que viva a los pueblos originarios que viva a los pueblos indígenas muchas gracias muchas gracias ahí al alcalde de la concordia estas han sido sus palabras en esta noche tenemos por acá también a uno de los alcaldes que de una de las comunidades que está de turno hoy de parte de 48 como está señor alcalde un saludito por favor a su comunidad al pueblo de Totonicapán y que nos cuente que se está viviendo por acá bien en este momento que tenga cada usted muy buenas noches todos los pueblos especialmente nuestro pueblo de Totonicapán que nos están viendo visualizando al página de 48 cantones aquí estamos nosotros como parte de 48 cantones somos alcaldes de vamos a ver el rancho de Texas de la cumbre entonces estamos aquí realizando manifestando en forma de otra forma de otra manera nuestro descontento estamos realizando posaditas a nuestra democracia estamos haciendo esta actividad hoy en esta noche defendiendo nuestra democracia para el bienestar especialmente en nuestro país Guatemala por los pueblos por los caserillos por todo el pueblo de Guatemala estamos realizando estas actividades demostrando al gobierno que estamos de pie seguimos a la lucha que ningún paso para atrás porque lo que estamos haciendo es sumamente para el pueblo es por eso invitamos a todos los pueblos que todavía no han asumido a esta lucha a esta resistencia porque realmente lo que estamos haciendo es es un derecho que estamos dependiendo dependiendo nuestra democracia no estamos cometiendo ningún delito sino que lo que estamos haciendo estamos dependiendo nuestra democracia es por eso también invitamos a todos los pueblos a todos los 22 departamentos que asuma ya a esta lucha porque esta acción por la democracia los estamos haciendo para todos no solo para el pueblo de Totonicapán sino para el país entero es por eso que estamos aquí en una resistencia porque estamos defendiendo nuestra democracia amigos colegas de diferentes pueblos de diferentes cacerías de nuestro pueblo de Guatemala estamos aquí como 48 cantones dependiendo nuestra democracia es por eso que estamos haciendo por nuestros hijos por el futuro de nuestros hijos si no hacemos hoy para cuando pues entonces es por eso que nosotros como 48 cantones seguimos a la resistencia tal vez muchos ven que no somos mucho pero nosotros estamos aquí como autoridades pero si es necesario o cuando es necesario que venga todo el pueblo tenemos que venir porque lo que estamos haciendo no es un delito sino que estamos dependiendo de nuestra democracia es únicamente mis pocas palabras que el señor los bendiga lo que todo que nos estamos viendo aquí estamos de pie y seguimos a la resistencia no solo para estos días seguimos hasta el 14 si es necesario lo vamos a seguir haciendo es únicamente muchas gracias y que tengan cada usted muy buenas noches muchas gracias el alcalde de Pameceba al rancho de Teja bueno entonces continuamos acá con nuestro recorrido pasando siempre aquí por la décima avenida si no estoy mal sí décima avenida y 12 calle de la zona 1 capitalina pasando en este momento pues aquí por en esta en este recorrido que se está realizando hacia el ministerio público nos parece un poquito también ideal platicar con una de las mujeres lideresas que viene acompañando este recorrido que ha estado en esta manifestación por más de 80 días me refiero en este momento a la vicealcaldesa de la comunidad chucujuyú estoy seguro que pues la comunidad está orgullosa de que hay una mujer lideresa con grandes capacidades representándolos en la junta de alcaldes comunales así que como cariñosamente le decimos doña Juanita cómo está buenas noches podrían enviarle un mensajito un mensajito y un saludito más bien a la audiencia de 48 cantones en su página oficial muchas gracias muy buenas noches pues desde acá de la capital verdad les mandamos un cordial saludo que bueno para dar a conocer pues ya iniciamos verdad las posadas pero ya siempre con eso de que estamos dando a conocer nuestra ahí sí que el seguimiento a la resistencia a defender nuestro derecho verdad porque ahí sí que en representación de las mujeres pues aquí vamos a seguir en la lucha porque defendemos el derecho el futuro de nuestros hijos nietos bisnietos verdad y esperamos que todos los que nos estén viendo pues no duden nosotros no estamos porque para defraudarles sino que todo lo contrario es para la defensa de toda nuestra gente y aquí lo estamos demostrando en esta ahí sí que en la posada verdad y esperamos que dentro de todos los funcionarios que los corruptos principalmente que nazca de nuevamente niño Jesús verdad porque eso es lo que estamos persiguiendo que ellos sean conscientes que ellos sean esa gente de humildad de unidad de apoyo hacia nuestras comunidades porque sabemos que si se maneja un fuerte dinero dentro de cada uno de ellos pues lo que deseamos también pues que eso llegue a nuestras comunidades sabemos que hay mucha desnutrición hay falta de de economía falta de educación falta de ahí sí que de apoyo hacia a la agricultura por lo tanto son varios lo que nosotros defendemos como pueblos indígenas y como también como mujer porque yo soy una mujer soy madre que sé que es lo que tanto nosotros necesitamos en una familia verdad por lo tanto yo estoy aquí y voy a seguir defendiendo el derecho de todos por lo tanto estoy representando a mi aldea Chukuljuyup la tierra de las manzanas y también a mi pueblo Totonicapán la tierra de los pinos y la tierra de Atanasio Tzul por lo tanto aquí no termina vamos a seguir ese conocimiento ese traslado generacional y aquí no va a quedar esta actividad sino que empezando estamos principalmente en la toma de decisión de posición del futuro presidente pues ahí vamos a iniciar porque sabemos que hay un compromiso de parte de él hacia nosotros y nosotros con él también o con el país para que haya un mejor desarrollo un buen cambio eso es lo que necesitamos el cambio para nuestro pueblo para nuestro país y vamos a estar en la defensa para que la corrupción no nos siga matando porque eso es lo que quieren hacer verdad matarnos pero ya no van a poder porque nosotros ya estamos en una resistencia y lo vamos a seguir teniendo muchas gracias y ánimo a todos los que nos están visualizando feliz noche muchas gracias esas han sido las palabras de doña Juanita como le decimos cariñosamente que es vicealcaldesa de la comunidad de Chucurcuyup y está también en la junta de alcaldes comunales de 48 cantones bueno y entonces pues seguimos acá con el buen ánimo en esta posada por la democracia en dirección hacia el ministerio público en la zona 1 capitalina muchas gracias ahí también por el saludo aventura navarro muchas gracias y pues aquí seguimos en la ciudad capital créanme que es una vamos a ver si podemos enfocar por acá ahí estamos créanme que es una experiencia completamente diferente para quienes han participado alguna vez en una posada es una experiencia nueva participar en este tipo de posadas que buscan llevar un mensaje contundente y cambiar de estrategias para darle un buen golpe a la corrupción a través de este tipo de actividades pacíficas no sin ningún tipo de violencia y que solo buscan llevar un como les decía un mensaje contundente a los artífices de la corrupción a través de esta posada tal y como fue recordando el tiempo en que nació el divino maestro en el que nació Jesús un tiempo también de mucha corrupción donde las autoridades manejaban al pueblo como querían no queremos no queremos pasar desapercibidos y recordar que en el tiempo en el que nació Jesús pues había un imperio el imperio romano que estaba pues dominando a los judíos la región donde vivía Jesús y en este tiempo pues tampoco es tan diferente que si bien no es un imperio extranjero si es un imperio propio el de la corrupción el que está tratando de dominar al pueblo tratando de golpear y eliminar por completo nuestra democracia entonces por eso es importante realizar este tipo de actividades también para dejar de dejar en la historia que también ha sido un un una lucha ¿no? la que han realizado los pueblos gracias ahí Armando Pastor un buen trabajo un buen mensaje muchas gracias saludos cordiales saludos ahí a Amelia desde Pochlaju gracias también a Odili Odili García supongo saludos ahí Odili gracias por estar siempre presente en estas transmisiones ¿seguimos recto? ¿seguimos recto? ok, gracias bueno y así es que continuamos por acá seguimos en la 13 calle en dirección hacia el ministerio público ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno y vamos a enfocar también aquí a la posada Vean ustedes la creatividad Vamos a pasarnos por acá Vean ustedes ahí la creatividad con que se ha realizado esta posada Tenemos ahí a José y María Tenemos a un ángel que simboliza también que la justicia está cooptada Y pues ahí es nuestra humilde posada Pero se hace con toda la fe de que esta lucha tendrá su efecto positivo en la democracia Saludos ahí a Antonio Chaclán Locutor, dice por ahí Y bueno, es nuestra posadita, ¿verdad? Ya vamos por aquí cerca del Ministerio Público Donde pues finalizará este recorrido, esta posada por la democracia Y bueno, es nuestra posada por la democracia Nos han negado el acceso porque todas estas instituciones están tomadas por el Pacto de Corruptos Esta es la parte de atrás de la Procuraduría de los Derechos Humanos Repito, una institución que también está cooptada por el Pacto de Corruptos ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! Bueno y por acá pues continúa el buen ambiente En este recorrido decían por ahí que el procurador anda en modo avión Bueno, continuamos por acá entonces en esta posada por la democracia Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias. Gracias. Bueno, siempre se dan este tipo de circunstancias ahí con algunos motoristas inconformes, pero pues, mis estimados amigos que son automovilistas, que conducen un vehículo, yo no creo que en la ruta donde vaya a La Posada sea la única ruta para pasar a su destino. Bueno, yo no creo que esta sea la única ruta para pasar a su destino, ¿no? Entonces, a veces pareciera como que si es solo ganas de provocar al pueblo, es como si fuera solo ganas de provocar una estación de violencia. Entonces, mis estimados, pueden buscar alguna otra ruta, así evitamos cualquier disturbio. La ciudad capital es demasiado grande como para que esta sea la única ruta que usted pueda tomar para llegar a su destino, ¿no? Entonces, pues, sigamos entonces acá con nuestro recorrido ya cerquita de llegar al Ministerio Público. Saludos ahí a Aparicio Uti, que nos ve desde Los Ángeles, California. Igual hay a Brian Vásquez y a señor Marita Becker también. Pues, la verdad es que sí, mi estimada Carla Love, cuesta un poquito con esta gente. Hay bastantes vías alternas, como dijera aquí mi buen amigo Aparicio, hay bastantes vías alternas y tienen que pasar, como diríamos coloquialmente, a pura ley por esta vía. Hay personas también, buenos guatemaltecos, que al pasar la posada, pues, ahí con la bocina hacen un sonido como que fuera una tortuguita en apoyo a esta posada por la democracia. Y, pues, se siente bien no recibir un poquito ahí de apoyo de la población, pero hay otras personas que, pues, pasan gritando insultos, como ya quítense hijos de la guayaba por no continuar la frase, den permiso, insultos. Como dijera ahí, vamos a citar en este momento, tal vez no es lo más correcto, pero como dijera ahí el personaje este, Neto Brand, no importa que pasen gritando insultos, no importa que pasen dando apoyo, lo que importa es que el pueblo se dé cuenta que esta resistencia pacífica continúa y continúa con mucha fuerza. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues, acá la lucha continúa, acá la resistencia pacífica tiene la misma fuerza. Y ya estamos llegando a nuestro destino, que es el Ministerio Público. Esto ni siquiera fue un bloqueo, solo fue una posada. Yo no sé cuál es la gana de la gente de estar pitando y de estar insultando como si fuera la única vía al transitar. Señor Marita Decker, pues, le comento que... Le comento que no tengo el dato. Si me pudiera escribir por mensaje privado, voy a averiguar porque realmente no desconozco cómo está la organización de la cocina. Supongo yo que ha de tener algún modo de apoyar directamente, pero hasta el momento, pues, no. Vea que sí es una muy buena pregunta, señor Marita, porque sí desconozco en este momento cómo está esta organización. Pero vamos a averiguar. Carla Love fue desde este perfil. Es que, les estoy sincero, entran demasiados mensajes. Y les juro que a veces ya mejor ni entramos al Messenger porque muchos son insultos. Son cosas muy desagradables, ¿no? Y uno quisiera contestarles de la misma manera y el enojo, obviamente, hace que uno actúe de la misma manera, pero mejor nos hemos abstenido de responder a estos mensajes. Y a veces, pues, definitivamente ya no entramos porque solo nos terminamos enojando. Entonces, mi estimada Carla, si nos pudieras volver a escribir nuevamente ahorita y después de que termine esta posada, pues, ya platicamos a través del mensaje para el apoyo. Gracias, muy amables. Señor Marita, bueno, saludos ahí a Nico Tash, que nos ve de Chuisuc. Bueno, y vean comentarios como ahí el de este perfil Rosales, que ahorita lo vamos a bloquear. Solo lo dejo ahí para que ustedes vean este tipo de comentarios. Señor Marita Becker, si usted pudiera buscarnos en Instagram o pudiera buscarnos en Twitter y escribirnos por ese medio sería excelente porque por ahí, pues, contestamos más mensajes. Solo me pone, pues, yo soy María Becker y, pues, platicamos por ahí. Entonces, les comentaba que comentarios, valga la abundancia, comentarios como este perfil Rosales, que nos dice a su casa, payasos, HDP, ustedes ya saben lo que significa. Lo recibimos a diario y a través de mensajes y, pues, para no caer en tentación y contestarles de la misma manera, pues, mejor no entramos a los mensajes. Pero vean, yo no sé, para empezar, esta persona que hace en esta transmisión, si no está de acuerdo con esto, pero yo no sé, entonces, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen en esta transmisión? Es porque solo para provocar. Saludos a Elvia Top, muchas gracias por el apoyo. Bueno, ya no nos apareció el comentario ahí. Sí, pero saludos ahí desde Maxul, dice Tomás Kutz. Gracias, gracias. Saludos ahí también a Otto Pablo. A Juliatsunún, a Pacajá también, muchas gracias. Bueno, entonces, ya estamos llegando aquí al Ministerio Público. Muchas gracias, Julio Pacheco. Feliz Navidad también a su familia. Dios lo bendiga, un fuerte abrazo. Igual hay a Víctor Vázquez, que nos ve desde San Cristóbal. También saludos cordiales ahí a nuestro buen amigo, don Ángel, presidente de las 14 comunidades de San Cristóbal. Saludos ahí también a don Angelito. Un fuerte abrazo. Sí, definitivamente, Otto Pablo. Son nets enteros. Pasando en este momento por el Complejo Deportivo de Gerona, llegando ya al Ministerio Público. Ya se siente el frío, oigan. Ya se siente el frío por acá. Definitivamente, mi estimado Aparicio, el que se expresa de esa manera, pues es aliado de los corruptos. Eso sí, es definitivo. Saludos ahí a Vilma Feliciano. Bueno, hola, hola, Roselia Castro. Gracias por su transmisión. Tenemos un cordial saludito de acá, de la ciudad capital. Gracias ahí por las bendiciones, por los buenos deseos. Desde ya deseamos que tenga una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Eso sí, eso sí, mi estimado Romeo Pérez. Bueno, mi estimado Otto Pablo, si me pudiera escribir a través de Messenger. Porque, pues, no podemos dar esos datos por acá. Si me pudiera escribir a través de Messenger y, pues, platicamos por ahí, ¿no? Igual, Amarito John, muchas gracias. Obestrada, también saludos cordiales. Aquí estamos llegando ya al Ministerio Público. Señor Oralia Barrios, muchas gracias. Cráeme que sí, y, pues, por eso mejor ya no ingresamos a veces a los mensajes. Porque la mayoría son insultos. Entonces, preferimos mejor ignorarlos. Y la gente que se quiere comunicar con nosotros lo hace por Instagram o por Twitter o X, como se le llama ahora. Y, pues, por ahí platicamos. Aquí al Messenger de 48 nos puede escribir, o por Instagram también, o por Twitter, como 48cantonesoficial. Bueno, recordemos que en Facebook hay otra página que aparece como también, como 48cantonesoficial, que es una página falsa. Recordemos que nuestra página es la que tiene más de 170 mil seguidores para que ustedes, pues, la ubiquen. Mándanos un mensajito directo, don Otto Pablo, y platicamos. Y, bueno, como ustedes pueden ver, estamos llegando ya al Ministerio Público, acá en el barrio Gerona. ¡Suéne, suéne, suéne la tortuguita! Muchas gracias, Walter Schokic. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024! Para ustedes, saludos cordiales. Aquí están mis estimadas licenciadas Gleis. ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto ahí a la Comisión de Alcaldes. Ahorita nos saludamos por ahí. Presentes acá mis estimadas licenciadas Gleis y Jovita Tzul, quienes están viendo esta transmisión también. Un cordial saludo ahí a mi amigo el ruso, mi amigo Ronnie. Un cordial saludo ahí a mi amigo ruso. Un aplauso a la portada, a la portada por la democracia. ¡Muchas gracias! Nosotros los hacemos... ...y sus optimidades... Se dirigió... ...se estendre al negocio. Hacen adelante la portada, por favor. Bienvenida la portada por la democracia. Bienvenidas sean. Muchas gracias. vamos a poner entonces vamos a rogar un favor los instrumentos los vamos a dejar los instrumentos los instrumentos los devolvemos aquí adelante aquí a un lado todos los instrumentos y los faroles porque esto es un poco de la próxima mañana instrumentos instrumentos aquí adelante por favor devolvemos faroles, instrumentos los instrumentos aquí adelante por favor, todos los instrumentos los devolvemos aquí adelante déjenme la voz gracias los instrumentos denme un segundo por favor no puedo juntar ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo no me den nada ni las manos a mí por favor ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo instrumentos, chinchines, tortuguitas que nos van a servir mañana por favor bueno solo un gran favor corremos un poquito para allá el anda, disculpen ayúdenos a correr ayúdenos a correr un poquito el anda para allá nos ayudan ayúdenos un poquito que nos ha ido a correr el anda compañeras nos ayudan a correr el anda solo un poquitito bien es que hoy les contamos tenemos un artista allá deja las letras hoy tenemos un artista que nos va a amenizar el anda lo vamos a guardar para que nos destrocen porque ya nos destrozaron un anda entonces hoy lo vamos a guardar para que quede resguardada muchas gracias al pueblo de Totonicapán al pueblo